El Centro Comercial San Silvestre está de Black Friday, así lo confirma el gerente del mismo. Bueno, hoy estamos en la celebración del Viernes de Descuento, bien llamado en inglés Black Friday, pero lo llamamos Viernes de Descuentos, que todas las marcas del Centro Comercial y el comercio en general de toda la ciudad de Barranca Bermeja y el país está en grandes descuentos y promociones. Aperturamos desde las 8 de la mañana y la repuesta de la ciudadanía y el mercado ha sido increíble. Lo más importante es que realmente esto funciona si las marcas y los empresarios y los comerciantes generan los descuentos y trasladan los descuentos y es lo que realmente se está viviendo en la ciudad y en el centro comercial. Y es que los precios de este Black Friday son increíbles. En este momento podemos decir que tenemos un centro comercial totalmente ocupado, con más de un 98% de ocupación, todas las marcas nacionales, internacionales y locales y lo último ya con la temporada decembrina, que es lo que queremos que todos los barraqueños estemos vestidos, estrenando en la mejor temporada del año. La respuesta de la comunidad ha sido total. Bueno, hoy los invitamos al centro comercial y en el comercio en general. Estaremos hasta las 10 de la noche con todas las puertas abiertas y al final de la jornada estaremos con un sorteo de una beca de inglés, con todo incluido para un ganador. La invitación de la gerencia del centro comercial San Silvestre es a aprovechar estos precios especiales de Black Friday.